¡Muy buenas halocitos! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo otro vídeo de Skyrim, ¿vale? Volvemos con nuestro bonito elfo A nuestra casa de Gauzeboscoso Y antes de nada, antes de seguir Quiero pediros disculpas por el vídeo anterior Porque ha sido, fue caótico Y me estaba hablando todo el rato por Whatsapp Y no podía grabar en condiciones Y tuve que parar el vídeo En casi, o sea Ha sido uno de los vídeos más cortos Pero bueno, estábamos aquí Queríamos inspeccionar y dejar un par de cositas Porque si miramos nuestro inventario Bueno, tenemos cosas Que tampoco necesitamos Así que vamos a dejarlas En nuestro guardarropas Guardaremos esto, los delantares de herrero Estos zapatos Pociones, yo creo que Vamos Yo creo que las pociones las vamos a guardar en otro lado Vamos a guardar las pociones aquí, por ejemplo Pociones Aquí, perfecto Pergaminos Esto Que los pergaminos también los voy a dejar aquí La comida No sé muy bien Cómo afrontar Cómo afrontar esto Pero bueno A ver Más o menos 114 Es que todavía Voy un poquito Un poquito Gordo Voy como gordo todavía, ¿no? Pero claro Es que no pesa mucho esto Y esto tampoco es que pese una barbaridad Y la comida Esto es Sí, se puede decir que esto es la cocina Así que la comida la voy a dejar aquí La comida la voy a dejar aquí Perfecto 100, bueno 14 Uf, pues hemos bajado bastante Y vamos a ver Qué hay por aquí Sales de fuego Perfecto Aquí Scam shot Va a ver A ver De alquimia Qué podemos hacer Y no hay nada Me cachis la mar A ver Cardo Lanudo Bien Perfecto Hemos encontrado Cosas guays Cardo Lanudo Aquí Oh Wow Hemos encontrado un montón de cosas Bueno Tampoco es que hayamos Encontrado aquí A ver Aquí Nada de nada Bien 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 Perfecto Aquí yo creo que podemos hacer Algo con esto Bien Nada No se puede hacer nada con esto Y aquí vamos a probar Tampoco nada Bueno Ya no podemos hacer Absolutamente Nada más Y Y bueno Ahora pues Lo que hay que hacer Es ahora Si Vamos a Nuestro amigo Valerio Ya se nota que llevo ya unos cuantos vídeos grabados hoy Porque no tengo la misma energía Así que vamos A mi amigo Valerio Le vendo las Posiones Estas de aquí Y listo Y ya pues nos iremos para Helgen Y empezaremos pues ya Pues el juego Por decirlo de alguna manera Madre mía Madre mía Madre mía Luciano Valerio Son tesoros Vamos Pues esto Lo vamos a vender Lo vamos a vender Lo vamos a vender Lo vamos a vender 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 No tenemos un puñetero duro En que nos hemos gastado el dinero Bueno A ver Bueno Nada A ver Inventario Venga Pero de donde Yo como he podido perder tanta pasta Es que no recuerdo haber comprado nada Que he podido comprar Porque a este hombre no le he comprado nada ¿Verdad? Si yo tenía mil monedas Ah no Ya lo recuerdo Al arquero Al arquero Al arquero Claro que si Claro que si chico Bueno Venga Vamos a Si si No dejes Yo te forjo Una daga de hierro Claro que si hombre Aquí tienes la daga de hierro Si si Ahora yo la filo Necesitas un poco de metal Y esa piedra de afilar Perfecto Ajá ¿Quieres atacar sigilosamente? Tengo dagas muy buenas ¿Esto tiene buena pin? ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas el... Claro que si hombre Empieza por curtir algo de bueno No, no, no Claro, claro Curtir, curtir, curtir Curtir, curtir, curtir Vamos a curtir un poquito Yo te llevo el cuero Vale Vale Espérate un segundo Venga Vamos a ver Piel Y ¿Quién me ha dicho? Un yelmo Me ha dicho Yelmo de Esto, ¿no? Vale Perfecto Vamos a llevarle el yelmo de piel Vale Y ahora yo Lo templo Lo templo No te preocupes Que lo templo ¿Necesitas algo? Lo que necesite Tienes talento ¿Por qué no te quedas tú Con esa daga y ese yelmo? Vale Pero lo voy a vender Porque no me interesa Sinceramente Esta daga La voy a vender Y El yelmo de cuero También lo voy a vender Porque no me interesa Y ahora Bueno Sinceramente Vamos a coger Y nos vamos a ir ya Nos vamos a ir ya Hacia Helgen ¿Qué hora es? Bueno No vamos a No va a durar mucho más Este episodio A ver Bueno Venga Vamos Vámonos Vámonos directamente ya Y Vamos a ir por aquí Si subiremos por aquí Porque si no por aquí Nos encontraremos con El castillo De Goldwyn Y no quiero ir al castillo de Goldwyn ¿Vale? Esa es una misión Que tendremos que hacer Y estaría muy bien Ir con el caballo Ahora que pienso Así que voy a coger el caballo Voy a ir con el caballo Y llegaré mucho Antes Bueno señor caballo ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien Un segundo Vale Venga vamos Vamos caballo Vamos caballo No quiero matar a la gallina No quiero matar a la gallina No quiero matar a la gallina No lo mata No la mato Venga Vamos a darle un poquito De caña Al asunto Y vamos 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 Si me encuentro Pues lo que viene Es ser lobos Y todo esto Pues no les haré mucho caso Porque si no Vale Perfecto Sabía que tenía La air bandidos Por aquí Mira en la cola Le han dado Jaja Vamos Vamos chico Que vas muy lento Campeón Campeón Vale No pues ya La piedra del ladrón Y vamos a seguir Vamos a continuar Un poquito Vamos a ver Cuanto llevamos Yo creo que bien Yo creo que podremos Llegar a Helgen Pero no lo haré Directamente O sea No 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 llegaré a Helgen Sino me quedaré un poquito Y acabaremos el episodio A ver Es que si no Voy a coger un desvío Que no es Y me voy La voy a liar parda Creo que Lo hemos hecho bien Lo hemos cogido bien Perfecto Y una vez que lleguemos aquí Pues Daremos por Concluido el episodio Y justo por aquí Creo que van a salir Bandidos Mirad Ahí está Helgen Vale Está Helgen allí Así que chicos Lo vamos a dejar Por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y espero que os haya gustado Ya sabéis Apoyar este vídeo ¡Os quiero!